¡Libertad! 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 Se estima que fueron unos 200 venezolanos los que se congregaron en el exterior de la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Estoy convencido que el tema de las sanciones particulares a agentes de la dictadura, para que no sigan violando los derechos humanos, genera presión sobre un régimen para abrir una transición necesaria. ¡Libertad! 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 Llegaron para denunciar los atropellos del régimen de Nicolás Maduro. La mayoría llevaba carteles con mensajes de grueso calibre. Otros de los asistentes expresaban su malestar por la insistencia del mandatario en negar la crisis por la que atraviesa el país sudamericano. Queda claro que no estamos solos. El mundo tiene sus ojos posados en la tragedia venezolana. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, estuvo en el lugar, así como la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Maduro nos escuchará. No dejaremos de protestar hasta que se vaya. Mantengan su voz en alto. Les agradecemos y no dejaremos de pelear. Antes de retirarse, la diplomática trasladó a la comunidad venezolana la preocupación del presidente Donald Trump. Agregó que el gobernante se hará sentir.